Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Taxis piratas, el eterno problema que autoridades no resuelven en Bluefields, resienten taxistas. Conoceremos el impacto de las quemas de desechos sólidos al medio ambiente con la ecóloga costeña Gladys Luna. Salvar náufragos, un compromiso comunitario de Itazbafouni, reporte especial de la periodista Ildiana Lacayo. El impacto de cierre de espacios que apoyan la democracia y periodistas independientes de Nicaragua. El profesor Rafael Villegas da a conocer los resultados de la primera semana del ciclo escolar 2021. Ley de defensa de sancionados aumenta la incertidumbre en el sistema financiero, dice el economista Néstor Avendaño. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente.